Moctezuma Madrigal, representante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, acuso arbitrariedades y anomalías en la detención de dos civiles activistas el pasado martes. Al acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado a la manifestación de jóvenes para exigir la liberación de los detenidos, expuso a los medios que hubo golpes sin motivo. Expresó que en los más de 10 años que tiene el Movimiento Ciudadano no se había registrado un incidente de violencia como el del pasado martes. Es importante recalcar que el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma es un movimiento que tiene 10 años de existencia en Morelia y nunca habíamos tenido un caso como este de una represión tan desmedida donde golpearon a compañeras, a mujeres de la tercera edad, donde a Charlie, sobre todo a uno de nuestros voceros, lo golpearon muchísimo y a Hugo lo trajeron con engaños a la Procuraduría. Carlos y Hugo en este momento están acusados por ataques a las vías de comunicación y los quieren acusar de portación de arma blanca, dicen que tenían machetes. Tenemos videos, fotografías de la propia prensa que están ya subidas a internet, que acreditan que los compañeros no solo no tenían machetes, sino que ya estaban en la orilla, en la banqueta al momento de la llegada de los granaderos. Recordó que la causa del disturbio fue en una rueda de prensa en las inmediaciones del túnel de acceso a la Loma, que se construye y que se convocó para denunciar daños derivados de expansiones en la zona. Con imágenes de Lopoldo Hernández, Información Noriel Morales, Agencia Cuadratín.